Tras el éxito cosechado con El Ciudadano Ilustre, Gastón Duprat dirige la historia de dos hombres antagónicos unidos por algo muy fuerte. Mi obra maestra es una película que cuenta la historia de una amistad de un pintor, de un artista plástico y su galerista. Está protagonizada por Luis Brandoni, Guillermo Franchella y Raúl Arevalo. Franchella es un galerista pícaro y Brandoni interpreta a un pintor osco con un pasado glorioso que hoy encuentra problemas para vender su obra. Hay un tema puntual que es el paso del tiempo, la crueldad que hay con la gente que tiene una determinada edad y que en un momento de su vida descolló y luego pasó el tiempo y como cambió la moda, no es convocante. Y su carácter no ayuda a devolverlo a donde merece estar. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Pero entonces ocurre un accidente que les inspira una idea muy loca. Es una película que empieza liviana, luego pasa a otra etapa mucho más densa, mucho más humana y mucho más melancólica y emotiva. Y una tercera parte que es como un thriller donde ahí descolla Raúl Arevalo. Un Arevalo obsesionado con la honradez que es como un boy scout. Quería tomar clases de pintura con usted. ¿Quién te mandó? ¿Cómo llegaste acá? Tenía que ser ingenuo y extranjero para tener una lógica tan diferente a estos dos personajes, a estos dos amigos más grandes de edad. Y aparte, bueno, una reflexión sobre la solidaridad y la gente solidaria. Pues es un poco como pasar a la política, aunque sea ir a un lugar común muy facilón, ¿no? Que de repente están los corruptos y alguien que llega nuevo señala la corrupción. Pero luego tú piensas, pero tú de verdad eres tan, tan honrado. La película que se llevó el premio del público en la Seminci es sobre todo un brindis. Por la amistad, lo único que no está sobrevalorado en este mundo. ¡Suscríbete al canal!